El señor Fernando Sáenz Lacalle, quien falleció días atadas por problemas de salud. Y al acto asistieron cientos de personas, entre feligreses sacerdotes, quienes llegaron a dar el último adiós. Señor, que en la cruz venciste la muerte y nos diste la vida, conceden el descanso eterno. Feligreses, religiosos y amigos del ex arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, le dieron el último adiós en una homilía donde participaron sacerdotes de todo el país. Algunos amigos de la calle aseguran que su legado será recordado por muchas generaciones, ya que bajo su administración, la infraestructura de Catedral Metropolitana fue concluida. Después que fue nombrado electo arzobispo metropolitano de San Salvador, a él le debemos esta catedral que fue terminada por él, concluida bajo su mandato y su apostolado como pastor de esta arquidiócesis de San Salvador y la formación del clero sacerdotal, no solo de la arquidiócesis de San Salvador, sino también de todas las diócesis de nuestro país. Algunos feligreses dicen que recordarán al jerarca como un gran ejemplo, pues todo el tiempo se encargó de llevar la palabra de Dios a todos los rincones. Yo lo conocí a él cuando tenía 16 años, 18 años en una residencia de la obra del Opus Dei y fue mi confesor por mucho tiempo, atendía gente joven, hombres y mujeres y era pues un hombre santo que nos llevaba a Dios, a todas. El féretro, donde descansan los restos de la calle, fue llevado por el contorno de la catedral hasta la cripta, donde descansan otros grandes miembros de la iglesia católica en el país, como San Oscar Arnulfo Romero. Entre incienso y oraciones, los restos del ex arzobispo fueron sepultados, sin embargo, para muchos católicos, él continuará vivo en sus corazones. Alex Jiménez, Meganoticias, 19.